Muy buenas a todos, soy el Corona Gamer y hoy seguimos con Ork Most Die 1 y seguimos con la campaña principal, en este caso, en este caso, perdón, Salones Gemelos veis como cada vez se va esto complicando un poco más, vale, la trampa Resorte es la nueva trampa que nos van a dar en esta misión la trampa Resorte es también muy, muy, muy útil, de los que también meto en mi setup original vamos a ver qué es lo que nos encontramos, tenemos dos puertas tenemos dos puertas, esta nos va a llevar arriba, nos ha llevado arriba y esta nos tiene que llevar abajo, a la otra puerta, vale tenemos barriles explosivos y vamos a ver por dónde van a tirar los orcos porque por aquí pueden entrar por aquí arriba vale en este caso no tenemos zonas comunes, vale, entonces las cosas ya se empiezan a complicar un poco más, vale tenemos que dividir las fuerzas en dos y encima, para colmo, no sabemos por dónde nos van a empezar a venir, así que bueno, vamos a abrir el libro de conjuro ah, y un nuevo bicho, el ogro, este tiene bastante, pero que bastante, bastante, pero bastante vida, ¿sabes? lo que viene siendo, pero bastante, 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 bien vamos a coger la trampa, el resorte, oh, oh, espérate y el quemador pues el resorte me puede hacer falta o lo elimino es más caro, es más caro que inclusive el guardián este, pero es que el guardián seguro que lo voy a utilizar, eh el guardián lo voy a utilizar bien izquierda o derecha por dónde decís que van a salir los bichos nos lo vamos a jugar un poco, ¿vale? nos lo vamos a jugar un poco, es que esto va a salir ya más complicado, eh también tenemos también tenemos que podemos estar aquí esto es como otro atajo ah, otra cosa que sí podemos hacer si yo mal no recuerdo, podía acumular trampas de estas las podía coger y las podía por aquí acumular por si las moscas hace falta que las explotemos las vamos a explotar en el otro lado creo que también había unas cuantas más pero vamos a poner esas tres en un principio y nosotros no las vamos a jugar, ¿vale? chicos, vamos a poner todas las trampas en el mismo pasillo si nos sale mal porque evidentemente nos van a salir los bichos por otro lado pues ya está ah bueno, mira, es que tenemos suficiente dinero como para poner trampa en los dos lados ¿no? es que tenemos, hemos puesto, hemos puesto V5 vamos a ver cuánto tiempo, cuánto nos da aquí vale bueno, pues venga, vamos a desatar la horda vamos a ver que el... va, bien por el otro lado, ¿vale? bueno, las primeras oleadas van a ser las que más lo vamos a sufrir luego, luego posiblemente se nos vaya a abrir la otra puerta vamos a reforzar también la otra puerta y luego ya, posiblemente a raíz de la tercera oleada va a ser cuando vamos a tener más problemas porque nos van a aparecer tanto en una puerta como en otra, ¿vale? mira, por ejemplo, ahora mismo no sé si... en esta oleada al completo a lo mejor nos vienen por aquí solamente o no vamos a ver vamos a cruzar los bs no gasto el dinero por si tengo que poner trampas ¿ves? nos van a entrar por allí bien entonces, vamos a poner venga, va hay que estar vigilando mucho por si... que no creo que vaya a ser en esta oleada, ¿sabes? pero ya, a partir de la siguiente, muy posiblemente a partir de la siguiente, o sea, de esta oleada posiblemente nos vayan a venir por las dos puertas ¿vale? entonces, vamos a poner vamos a poner aquí un arquero vamos a poner aquí un arquero vale nos van a empezar a venir por... aquí vamos a ayudar al arquero en un principio pero tenemos que estar atentos en el minimapa de que no nos vaya a aparecer por el otro lado lo que son los orcos, ¿sabes? porque entonces tendría que salir corriendo porque este por lo menos tenemos el arquero ahí atrás que por lo menos algo más... tenemos las mismas defensas y... y tenemos un arquero detrás a ver si podemos en esta siguiente oleada a ver si conseguimos mejorar un poco más las defensas vale vale todavía sigue sin venir por el otro lado venga 3.000... 3.000, 3.000, 3.000, 3.500 vale, 3.500 ¿qué hacemos? guardianos de estos vamos a poner otro más por aquí vamos a poner dos allí también vamos a poner dos aquí también uno y dos y todos los demás van a ser trampas todavía de la parata vamos a repujar esto porque aquí es torno tirar aquí uno uno dos en el otro lado también vamos a poner lo mismo esto que también se va hace falta que se mueva uno y dos ya está no podemos más, ¿vale? vale ya sé que nos van a venir por los dos lados mira, un orco un ogro ¿desde cuándo los orcos y los ogros trabajan juntos? como vea venir por aquí el ogro es mejor enfrentarse al ogro porque el ogro el ogro es que va a costar va a costar muchísimo quitárselo del medio y encima aquí un, 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 un vale vale, bien nos sueltan una monedita vamos a poner jeje, ¿qué vamos a poner aquí? venga, nos da para dos guardianes vamos a poner otro guardián aquí y otro guardián aquí y venga, vamos para, para bingo ahora el ogro nos va a venir aquí seguimos teniendo 30 de fisur ostras que me ha dado un me ha dado un porrazo pero bueno, bueno, ¿sabes? bien por el otro lado yo estoy viendo con el minimapa que no, no, no han conseguido atravesarlo ¿vale? entonces el ogro es lo único que aquí que realmente nos, nos tiene que preocupar hombre, hombre, tú tú muérete vamos a recargar un poquito de vida que tenemos 12 segundos tenemos una moneda también por el otro lado recuperamos vida nos vamos al otro lado ah no, es por aquí ¿dónde está la moneda? ¿no la he visto? aquí está la moneda, sí no me ha dado tiempo a mí a poner más trampas uno, dos, tres, cuatro nos vamos por el otro lado que lo hemos dejado más debilitado ¿vale? porque por el otro lado no hemos visto que haya un ogro ¿no? bueno, ya lo veremos bueno, ya lo veremos ¿cómo vamos por el otro lado? por el minimapa no atraviesan la... y encima están los arqueros yo creo que he hecho muy bien poner los tres arqueros ya vamos por la racha ya vamos por la... siete y ya tenemos aquí un parón bueno y aún no han dado una buena cantidad de monedas ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? ¿qué ponemos ya? ¿nos gastamos algo más de dinero? yo diría vamos a reforzar esto un poco más vamos a poner cuatro arqueros vamos a poner cuatro arqueros mira, está viniendo muy bien y más trampas básicas o intentamos aquí abajo son 600... 600 son las de pared vamos a poner... vamos a poner las de pared ya esas no... estas de aquí las vamos a poner en un lado solamente ¿vale? tres... cuatro... cinco... seis... y siete ¿vale? nos lo vamos a jugar nosotros vamos a defender un lado y ese lado pues yo creo que está... yo creo que bastante bien defendido ¿vale? pero por si la mosca vamos a... vamos a... que por ahí no vaya a pasar ningún orco vale... en un principio... los ogros esos... los orcos esos grandotes ¿sabes? los ogros... creo que solamente no han venido dos no solamente son vallanceros por los dos lados... venga vale... tenemos... tenemos para otros dos más tenemos para otros dos más uno aquí y otro aquí y me vuelvo otra vez a mi posición por el otro lado... sigue... sin tener... orcos... ogros por ahí a la vista... ah... ¿habéis visto por donde ha pasado? mira que era difícil ¿sabes? que pasara por ahí la bala ¿no? la flecha... o golpe... sí... ahí ya... ya empiezan... ya empiezan a venir un número ya más... más... más incondiciones ¿sabes? pero vamos a estar también vigilando... vamos... vamos a dejarlo este por aquí... vamos a recargar vidas... que yo creo que los arqueros se pueden bastar... sí... 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 se han ocupado bastante bien... vamos... a ver por aquí que están teniendo más problemas... a ver... vamos a poner más trampas de... estas... una... dos... y tres... y allí vamos a poner una más de estas... para que también que nos ayude un poco... vamos a poner otra de estas... y nos quedamos por aquí... mira por aquí un ogro ¿vale? y por el otro lado también... ¡oh! espero que los arqueros del otro lado... sean suficientes... bueno... y las trampas y todo ¿sabes? sí... sí... parece ser que sí... se lo han cargado... se lo han cargado... se lo han cargado... sí señor... tenemos una defensa bastante sólida chicos... sí... 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 aquí tenemos la moneda... la vamos a coger... nos paralizamos por aquí... ¡ah! y esta ya es la última... pinta bien, pinta bien... pinta bien, pinta bien... pinta muy bien... venga ya... chicos... enhorabuena... no ha pasado ni Dios... bueno... no vamos a comprar actualizaciones... porque la última vez... me quedé a cero ¿sabes? y entonces esta vez me han dado 5... pues me quedo con 5... lo siguiente que vamos a mejorar... posiblemente sea... es que no la estamos utilizando prácticamente ¿sabes? pero... pero esto yo sé que... que lo utilizaremos bastante más adelante ¿vale? bueno chicos... pues aquí nos quedamos ¿de acuerdo? venga... hasta el siguiente... hasta la siguiente misión...